Y es que precisamente ante los macabros hechos que se han reportado en los últimos días, hoy en el Consejo de Bogotá se había citado un debate de control político. Sin embargo, no se llevó a cabo porque el secretario de Seguridad, quien estaba con la alcaldesa Claudia López, no llegó, hecho que causó molestia entre los concejales. No hubo debate de control político. El recinto comunero se llenó, pero el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández, brilló por su ausencia, lo que caldeó los ánimos de la corporación. Varios de los concejales solicitaron que se levantara la sesión. Y hacer respetar el Consejo de Bogotá, déjame la presidencia entonces. Entrégueme la que yo levanto esto, levanto la sesión. Pues para ello se trató de una completa falta de respeto. Claro que se están burlando del Consejo de Bogotá. Ni siquiera una excusa, absolutamente nada. ¿Cuántos debates se han aplazado? Y no solamente en los temas de seguridad, en muchos temas. El líder del sector no apareció. Eso merece, por lo mínimo, que renuncie. Y si no renuncia, una moción de censura. Que no les importa la máxima autoridad, el control político no les importa. Vienen aquí a hacer exposiciones de quinto primaria. Siendo las 10 de la mañana el secretario de Seguridad no está. Es una falta de respeto. La única herramienta que tenemos es control político. Y el presidente del Consejo siguiéndole el juego a la administración. Mientras el presidente de la corporación intentaba tomar una decisión entre gritos y alegatos, el concejal Juan Baena tomó una particular decisión. Una vez más, el secretario de Seguridad. A ver, les pido silencio para tenerlo. El gobierno de Seguridad no es presidente. Acto seguido, los secretarios que estaban presentes se molestaron y abandonaron el recinto. Uno no puede traer una bolsa con un muñeco simulando un cadáver de los que ha aparecido embolsados en la ciudad a un debate como este. No creo que sea una justificación de la administración para irse el hecho de que un concejal haga un acto de protesta. Y al contrario de como todo inició, el Consejo de Bogotá quedó completamente vacío y en total silencio.